Vamos escapando, acelera el auto Que nos vienen persiguiendo los carabineros de Chile Por robar un banco y asaltar a un narco Diego toma el arma y dispara la muy puta munición Todos drogados vamos a comprar alcohol Por San Diego al cielo donde es más barato el ron Todos drogados vamos a comprar alcohol El oso vomitando le da miedo la emoción Suban, dijo Raúl algunas putas Tenemos dinero, quieren ver de la buena diversión No tengo licencia, me importa una mierda Quiero emborracharme en una piscina de mucho licor Sergio maneja porfa con el cinturón Pero si curao manejo mucho mejor Sergio maneja porfa con el cinturón Oye loco culiao, cuidado con el camión No me veo puta que estoy haciendo El ánimo se ve El ánimo se ve El ánimo se ve Al auto Normal, normal Normal, un poquito curao Normal, un poquito curao Ah, ya Ya, no te El ánimo se ve